Les quiero contar el día de hoy que las protestas en Irán no cesan, doctor Fernando. Ayer la ONG Derechos Humanos en Irán, que tiene sede en Oslo o Noruega, informó que al menos 200 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en medio de las manifestaciones en contra del régimen de Brahim Raisi, que comenzaron hace tres semanas, doctor Fernando. Recordemos, tras la muerte de la joven Mashamini, cuando estaba bajo custodia de las autoridades en una comisaría de Teherán, pues había sido detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal puesto su hijab. Derechos Humanos en Irán, doctor Fernando, también agregó que según información obtenida por ellos, se han registrado muertos en 18 provincias de Irán, la mayoría en Sistán y Baluchistán, 93 en total, en esas dos regiones. Y que las manifestaciones se han acrecentado en la ciudad de Sanadá, que recordemos, es la capital de la provincia del Kurdistán, esto al oeste de Irán, que era de donde era oriunda además Mashamini. Doctor Fernando, Mahmoud Amiri Mokmadan, que es el director de la ONG Derechos Humanos en Irán, expresó que la comunidad internacional debe prevenir los asesinatos en el Kurdistán, dando una respuesta inmediata en contra del régimen iraní, pues la capital de esa región ha sido testigo de protestas generalizadas y de una represión sangrienta en los últimos tres días. Las manifestaciones también se han extendido a las universidades, recordemos que han sido las mujeres quienes se han tomado la bandera de estas protestas. Según una entrevista concedida a un periódico independiente iraní y que fue citada por CNN en español, doctor Fernando, el ministro de Educación de Irán, Yusef Nouri, confirmó que algunas estudiantes han sido detenidas y llevadas a hospitales psiquiátricos, aunque el funcionario iraní lo llamó instituciones psicológicas y explicó que estos eran lugares que estaban destinados a reformar y a reeducar a las alumnas para evitar comportamientos antisociales. Los trabajadores del sector patronero también se han sumado a las manifestaciones, doctor Fernando, según medios de comunicación internacionales, en las últimas horas se ha detenido la producción en varios yacimientos de crudo en diversas zonas de Irán. Al menos 4.000 trabajadores se han sumado a esta huelga, a estas manifestaciones, entre ellos hay empleados de las refinerías de Abadán, que se ubica al oeste de Irán, y también la refinería de Kengan, en el sur del país. Mientras tanto, los 27 miembros, los países miembros de la Unión Europea decidieron ayer, doctor Fernando, adoptar sanciones contra los funcionarios responsables de la represión en las protestas en Irán. Esto fue informado ayer, como les decía, por fuentes diplomáticas de Bruselas. Bueno, no la tienen todas consigo los ayatolas de Irán. La situación es supremamente delicada y la represión violenta. Si así actúan los sacerdotes, ¿cómo actuarán los demás? Eso nos preguntamos.